Cuentan que el conjunto artístico y religioso del monasterio de Sigena era tan numeroso que, de haber conservado todas sus riquezas, sería uno de los puntos museísticos más importantes de Europa. El monasterio de Santa María de Sigena fue panteón real del Pedro II, uno de los primeros monarcas de la corona aragonesa, sede del archivo del reino y centro del gran poder político durante el medievo. Fundado en 1183 por la reina Sancha de Castilla, esposa del rey Alfonso II de Aragón, fue elegido para religiosas hijas de las principales familias de la nobleza aragonesa y catalana. Activamente nos dirigimos al monasterio de Sigena. Sus propietarias, necesitadas de dinero tras la desmortización, vendieron piezas de gran valor como el retablo mayor del siglo XVI o el de la Virgen del Comendador. Algunas pocas piezas salieron de España, la gran mayoría fueron a parar en museos catalanes en 1923. A partir de ahí, el monasterio quedó protegido. El monasterio de Sigena Bueno, acabamos de llegar. Daros la bienvenida a un nuevo vlog. En esto vamos a descubrir, como habéis visto en la intro, un poquito sobre el monasterio que fue construido en el siglo XII. Ya sabéis la historia que tiene, su arquitectura impresionante, la belleza de sus alrededores, que ya las hemos visto con el dron, que es una pasada. Y también conoceremos cómo ha sido testigo de diferentes momentos históricos, en el cual hubo una tragedia en la que se quemó y, bueno, se quemaron bastante parte de obras y tal, que hoy en día, bueno, hay un conflicto con la Generalitat de Cataluña. Y, bueno, están en el Museo de Lérida. Y no sé si a día de hoy todavía las siguen reclamando, porque se suponía que pertenecían a este monasterio. Si no fuese por la pérdida de tanta obra, tanto arte, hubiese sido uno de los sitios museísticos más grandes de Europa. O sea, que es una locura. Para ser catalogado más grande de Europa es increíble. Como sabéis, estoy haciendo un recorrido por diferentes monasterios para que vayáis conociendo un poco la cultura esta y tal. Está situada por la zona de Sariñena, en el desierto de Monegros, que, por si no lo sabíais, ayer sábado, bueno, estoy grabando esto el domingo, pero ayer sábado fue el festival de Monegros, que debió de ser una locura, y no, no estuve. Así que, bueno, vamos a dirigirnos dentro del monasterio, que tenemos la reserva a las 11 y cuarto. Vamos a conocer toda la historia, todo lo que alberga este monasterio. Y, bueno, espero que os guste y un like y una suscripción. Se agradecen un montón para seguir viendo blogs como estos. Bueno, me he sentado por aquí para deciros que estoy haciendo un poco de tiempo hasta las 11 y cuarto para poder entrar al centro y daros unos detalles antes de ver todo. Y, bueno, lo primero es que este templo, bueno, este monasterio fue fundado en 1188 por la reina Sancha de Castilla, que era esposa de Alfonso II de Aragón, y fue durante muchos siglos un centro religioso y cultural. La arquitectura que tenemos, como os he dicho, es espectacular. Dentro encontraremos frescos y retablos, que los frescos son unas pinturas pintadas sobre dos morteros. Y luego los retablos son las típicas pinturas que hay detrás de las iglesias, las esculturas esas grandes. Pues esos son los retablos que los veremos aquí dentro ahora mismo, que son espectaculares. Además, también tendremos espacios de interés, como es el claustro alto. Y, bueno, como vimos también en anteriores monasterios, tenemos la sala capitular, que era donde se reunían y tal los monjes con el jefecillo, el abad. Uy, va, tengo una araña en el micro. ¡Empa aquí! Y eso, así que vamos a entrar ya para adentro, que creo que ya es la hora. Destacar también que es de arquitectura románica, que tiene la torre alta ahí, que ahora la veremos también. Bueno, supongo que habréis visto con el dron. Y también deciros que una de las joyas que tiene este monasterio es que se encuentran obras de Francisco de Goya y esculturas, decorativos de diferentes épocas. También destacar el dato más importante de todos, que la tumba de la reina Sancha se encuentra en este monasterio, que también la vamos a visitar. Eso es lo que hace que esto sea un sitio de gran relevancia histórica. Así que ahora sí que sí, ¡vamos para allá! Bienvenidos al Real Monasterio de Santa María de Sigena, ¿de acuerdo? Año 1188, siglo XII, ¿no? Estamos en un lugar emblemático, emblemático en la corona de Aragón porque en este mismo momento estamos en un punto clave de ubicación. Estamos en un sitio en el que es una zona despoblada, en el que hay distintos poblados, municipios pequeños, de unos 100, 120, 130, 150 habitantes, cada uno de ellos. En este mismo momento, aquí, en el punto en el que nos ubicamos, existe un municipio, se llama Xixena, ¿no? Originalmente con X, S-I-X-E-N-A, Xixena. Entonces, bueno, al igual que Xixena, está Urguelet, que está al otro lado del río Alcanabre, que está aquí, a 250 metros. Está Prefiñena, a unos 300 metros hacia allá, 200, 400 metros hacia allá. Está Cajicorba, que también están por esta zona todos, ¿no? Y, ¿y qué sucede? Que, bueno, pues que son pequeños municipios como tal. Entonces, la reina Sancha, que es la reina que reina en ese momento en Aragón, que es la mujer de Alfonso II, Alfonso II de Aragón. Aquí, donde estamos ubicados ahora mismo, ¿de acuerdo? Había una enorme laguna, donde estaba el pueblo, estaba adyacente a la laguna, ¿no? Como tal. Y se aparecía en el centro de la isla de la laguna, en un islote que había, se aparecía una talla de la Virgen. Claro, esa talla de la Virgen pertenecía a una de las iglesias que estaba aquí, en esta zona. Entonces, los habitantes de los municipios se acercaban al centro de la laguna, cogían la talla de la Virgen y la depositaban en una ermita. Pero, ¿qué sucedía? Que al poco tiempo, a la semana, a las dos semanas, volvía a aparecer otra vez en el centro. Desaparecía allí y volvía a aparecer otra vez en el centro. Bueno, habitantes de otros municipios lo cogían y lo trasladaban a otra ermita. Decían, a veces es que nos la han robado y vamos a llevarla allí. Bueno, este suceso se repetía continuadamente, ¿no? Y entonces, la reina Sansa, al estar en Huesca, dice, bueno, ya sé dónde voy a montar este monasterio, lo voy a montar aquí, en Sigena, ¿no? Como tal. Entonces, se tuvo que sanear todo, se tuvo que tapar todo, pues para que no hubiese agua. Y las poblaciones que había en esta zona, pues claro, fueron trasladadas a otro sitio, ¿no? Al pueblo de Villanueva de Sigena, que es la Villanueva de Sigena. Y el 23 de abril de 1188, no es casualidad la fecha que sea San Jorge, ¿no? Que esto, por el patrón de Aragón, siempre había sido San Pedro, pero casualmente fue el 23 de abril del año 1188, se inauguró este monasterio. Entonces vino toda la corte de Huesca e inauguraron aquí el monasterio como tal. Así que nada, bienvenidos al monasterio y adelante. Hoy conocida como Orden de Malta, que es la que tenemos aquí, es una orden hospitalaria que significa, pues que igual que había otras órdenes que atendían, pues por ejemplo, la Orden del Santo Sepulcro, que atendía a los peregrinos que acudían a ver el Santo Sepulcro de Jesucristo, en Jerusalén, pues había otras órdenes que eran hospitalarias como tal, que se dedicaban a atender a los enfermos, ¿no? A atender a esas personas en Tierra Santa que estaban, donde estaban ubicadas como tal. Y este monasterio femenino se ascribe a la Orden de Malta. Bueno, observamos enfrente una torre de señales, ¿de acuerdo? Es la única que queda en todo el recinto. Bueno, inicialmente se dice que había cinco, luego cuatro hay documentadas. Pero esta es la única que queda en pie. No sé si pueden observar el reloj de arena. ¿Alguien lo observa? Esto es el término de Tierra de Señales, ¿qué significa? Porque es torre defensiva, ¿de acuerdo? Eso es para empezar. Pero luego también torre de señales era por... Hacían señales de humo. Este monasterio ardolló por completo. Y, bueno, decían que las torres que había aquí, pues que se veía el fuego, pues desde... Decían desde Zaragoza, que es imposible porque está la Sierra Alcubirre en medio, pero está todavía salvado. O sea, torre yo solo he subido una vez y no subiré más, pero sí que les digo que, bueno, que es la única que queda y hay que mantenerla. Estaba muy bien conservado. En los años 90 el gobierno de Aragón decidió restaurarlo y dejarlo, pues, en unas condiciones. Que me digan, les voy a preguntar, que me digan cuántas arquivueltas cuentan ustedes aquí. Es una portada románica de... bueno, con orientación bizantina denominada 1200. Es una portada que lo que invita es al espectador a entrar dentro, ¿no? El punto central, donde uno podía sentarse, era de otra forma, ¿no? Es decir, está restaurado y ya se puede observar que la parte media-baja está restaurada, ¿no? Porque a partir de agosto de 1936 estuvo ardiendo, pues, un mes. Estuvo... esos restos negros y rojos y tal son restos del pasto de las llamas. La batalla de Muret es una batalla enfrentada de Aragón con los franceses. Donde, bueno, Aragón era inmediatamente inferior a Francia en ese momento, ¿no? Aragón estaba a punto de alcanzar la hegemonía en el Mediterráneo. El Panteón Real se reserva a Pedro II. Pedro II es enterrado en el interior y sus caballeros, sus miembros, sus ecuaces, por decirlo de alguna forma, son enterrados los caballeros más distinguidos alrededor del monastro. Dando referencia a Rodrigo de Lizana, que estuvo enterrado durante 900 años, 800 años, en un arcosío que había ahí. Y en el año 1970 desapareció en ese arcosío. Si alguien vino aquí, se lo llevó de la noche a la mañana y no sé de qué pasamos. Estamos en 1966, cuando se inicia la guerra civil española. El paso de las llamas es lo que ha dejado estas paredes, estos muros rojizos, ¿no? Y tan bañados, tan deteriorados. Y tan bañados, tan deteriorados. Chau, chau, chau. Bueno, pues esta ha sido la visita al monasterio de Shishena, o Shigena, como lo queréis decir en latín, en Spanish. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho, que habéis visto la información que nos ha dado el chico, solo tenía esto, no los ha dejado pasar a ningún lado más, ni ver las artes que tenía, ni los cuadros, ni nada de las pinturas de Goya que yo pensaba que me iban a dejar ver, o sea, desde fuera es precioso, pero la visita en sí me ha parecido larga, para lo que nos han explicado, pero ya habéis visto que es mucha información. Yo no sabía que había más tumbas aquí dentro de este monasterio, que tampoco sabía que habían quitado la de la Reina Sancha, o sea, yo pensaba que todavía seguía. Ha sido espectacular, pero como os digo, me esperaba bastante más, poder disfrutar del monasterio entero. Voy a encender el coche que hace mucha calor. Oh, airecico. Bueno, pues aquí termina el vlog de hoy, espero que os haya gustado mucho, que hayáis visto el monasterio, lo poquito que es, con su información detallada, como nos ha explicado aquí el guía, que bueno, que más que él, creo que no va a saber nadie. Así que bueno, nos vemos en el próximo vlog, no olvides suscribirte si no te has suscrito, que me haces muy feliz, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.